Carlos, ¿cómo estás? Mira, necesito que me desburrices en esta situación. Ese es el ovario y cuando yo bajo al útero, en el medio del útero, me aparece eso. Es en el medio del útero. Y después se va. 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 Y después... Y después... Y después... Y después... Y después... Y después... Y después...